1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora, ¿qué le respondamos? ¿Puedo hacer un río? ¿Tú se nos lo vió? ¿Le sentí todo? ¿No empezó a ser uno? ¿No lo veía, no? ¿Eres la traje? y 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